Regresamos a las noticias. El retén ilegal del que fueron objeto por lo menos 10 vehículos en una vía veredal de Guarne prendió las alarmas en la zona. A este se suma otro robo también en la misma vía o unos kilómetros más adentro en jurisdicción de San Vicente de Ferrer. Cerca de unos 70 millones se llevaron encapuchados que ingresaron a una finca en la vereda Ovejas de San Vicente, haciéndose pasar por un grupo armado. Todos con armadas de corto alcance y nos intimidaron inmediatamente, nos hicieron despojar de todo lo que teníamos en el momento, joyas, dinero, celulares. Nos sentaron todos en un solo sitio, requisaron toda la casa, la voltearon al revés, luego empezaron a preguntar de quién era la camioneta. Tomaron las llaves del vehículo, tomaron las tarjetas de crédito y débito de cada uno y nos hicieron dar las claves de todas las tarjetas. Aunque el hecho fue denunciado, las únicas investigaciones son las que han hecho las víctimas y en las que han podido determinar que pueden ser los mismos autores del retén ilegal en esta vía. En carretera, antes de llegar a la vereda Yolombal, aparecen tres sujetos en las mismas circunstancias, encapuchados y armados, y hacen un retén ilegal donde despojan también a las personas de todos sus bienes. Y también hacen lo mismo de tomar un vehículo de ellos y desplazarse a la ciudad de Medellín. No suponemos que Medellín hace los retiros porque eso fue lo que hicieron con nosotros. Los hechos se volvieron recurrentes en el oriente y en las salidas hacia esa región, como a finales de año en Santa Elena y La Loma del Escobero, por lo que piden mayor atención de las autoridades.